Último capítulo de la visita de Josema al pastor de Carenas... ...tienen que volver a la paridera... ...y Andrés confiesa uno de sus secretos mejor guardados... ...pues las cabras... ...no le tienen miedo al sol... ...no... ...claro... ...las ovejas sí, ¿no?... ...efectivamente... ...entonces ahora para este tiempo... ...pues llamas a las cabras y ellas acuden... ...se les da alguna golosina... ...y mueven al ganado, ¿no?... ...con un poquito pan, claro... ...los conocimientos antiguos que tenemos nosotros de... ...esta es hija de esta... ...los conocimientos antiguos que tenemos de... ...un premio... ...toma bonita... ...poco a poco ya... ...cogemos la dirección... ...el ganado para este tiempo... ...le puede más el aire... ...según del lugar de donde viene... ...que lo que yo quiera hacer con ellas... ...a veces hay que ir como si manejaras un velero... ...eh... ...cogiendo un poquito de donde viene el aire... ...de donde está el sol... ...porque tú piensas una cosa... ...ahora para bajar hacia abajo... ...y ya... ...tienen el sol de frente... ...entonces... ...les cuesta más... ...las cabras les tienen menos miedo al sol... ...y por eso mira las cabras como vienen delante... ...y de camino... ...Josema descubre que su territorio está casi a la vista... ...pues desde aquí se ve toda nuestra sierra... ...y se ve terreno cultivado... ...tenemos el pico de la Virgen de la Sierra... ...tenemos el Moncayo allí detrás... ...y ahí un poco más arriba se ve... ...la Sierra de Clares de Ribota... ...y aquella es Ateca... ...vamos para abajo que ya mueve el ganó... ...y va Andrés con ellas... ...esto ha sido cultivos todos eh... ...pero con caballerías... ...aquí no ha habido ni tractor... ...ni cosechadora ni nada... ...éndale con la cabeza a los cerros estos... ...sabes quién es más fuerte... ...el cerro ahora... ...estos llevan miles de años aquí... ...y mira que habrá gente... ...que les habrá dado con el azadón... ...con las mulas... ...los cerros siguen... ...cuántos huesos... ...habrán rotos... ...han roto aquí estos cerros... ...eh... ...a ver... ...el campo no se adapta a lo que yo hago... ...como habéis visto este año por ejemplo... ...me he tenido que adaptar... ...y hacer cosas totalmente distintas... ...a lo que vimos el año pasado... ...yo no aplico siempre... ...lo mismo en el mismo lugar... ...y en el mismo momento... ...porque no se puede... ...fíjate... ...lo que... ...lo que me has dicho antes... ...eso sabes tú perfectamente lo que es... ...so es una borda... ...eso es una... ...una raíz de... ...de una cepa que hubo ahí en tiempos... ...y está rebrotando... ...aquí les llamamos bordes... ...borda has dicho tú es igual... ...eh... ...es que esto... ...lo he conocido yo siendo viña... ...eh... ...lo han tenido que... ...abandonar... ...por lógica... ...porque esta cuesta... ...no la puede trabajar un tractor... ...y volvemos a lo mismo... ...el hombre tiene prisa... ...tiene que hacerlo bien... ...con un buen tractor y cómodo... ...y producir un vino bueno... ...y aquí el vino seguramente sería bueno... ...pero había que hacerlo lentamente... ...con la mula... ...y con el esfuerzo humano... ...con el esfuerzo humano... ...y esa parte es la que... ...no queremos ahora... ...ya se va saltando... ...pero entiendo que... ...tú con tus ovejas... ...buscarás la rentabilidad... ...y no mirarás solo la parte romántica... ...a las ovejas no voy a ir simplemente por... ...por... ...por gusto y diversión... ...eh... ...a las ovejas hay que ir... ...pues para vender los corderos... ...y lo más caros que podamos... ...pues ya volveremos con Josema y contigo... ...para ver cómo es esa venta de corderos... ...y comprobar que sigues siendo tan feliz entre tus animales... ...I can't explain to you...